Hace algunos días y con mucha ilusión Simena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares anunciaron que próximamente se convertirán en padres, pues la guapa modelo se encuentra embarazada de su primer hijo. Desde entonces, la exreina de belleza se ha mantenido muy activa en las redes dándolos por menores de su próxima maternidad, sin embargo hasta hace apenas unas horas reveló, por fin, el género de su bebé. A través de un emotivo vídeo, Simena compartió detalle a detalle la pequeña fiesta que su hermana Mariana le organizó, así como el momento exacto en el que se enteró que el bebé que espera será una niña. B. Simena Navarrete presume su baby boom tras la pérdida de su primer bebé según el mensaje con el que Navarrete acompañó el clip, Mariana era la única que sabía el género, por lo que fue la encargada de organizarlo todo. «É la única persona que sabía el sexo de mi bebé era mi hermana y claro, ella se encargó de llevar humos de muchos colores antes de darnos el que sí era el bueno», escribió. Los felices y orgullosos padres estuvieron acompañados por sus familiares, quienes al igual que ellos no pudieron contener la emoción cuando, con ayuda de unas bengalas de humo rosa, descubrieron que serán papás de una mujercita. Ver esta publicación en Instagram una publicación compartida de Simena Navarrete, arroba ximnarr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!